El Espíritu de Dios 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 Y derrama El Espíritu de Dios 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 En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está sentido, en el altar de Dios, el fuego está sentido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está sentido, en el altar de Dios, el fuego está sentido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está sentido.